Buenos días muchachos, seguimos trabajando en esta Ford F-150 2008 5.4 edición Roche Hace un rechinido la banda y el cliente me dijo tráeme la banda, échate la banda para acá Y yo traje la banda, pero esta banda no es, si lleva dos bandas la camioneta Esta banda está muy delgadita y el rechinido se escucha por aquí Viniendo yo nada más a ver visualmente, lo hace por esta área de aquí Y normalmente son estas dos poleas, las del problema, las dos locas o Airo Aquí yo estoy mirando algo fuera de lo común, esta polea yo la veo que está volteada al revés Lo que debe de venir para enfrente es esta parte que ven ustedes aquí, miren Esto debería de estar para acá, mirando hacia nosotros y no estar mirando hacia el motor muchachos Entonces vamos a destensionarla, vamos a quitar la banda, está muy ancha la banda Para llevármela y compararla, en este caso le vas a meter la matraca de media Se la metes al tensor por ahí y desde aquí le presionas fuertemente para destensionar La banda la tenemos que pasar por fuera del abanico, o sea tiene que salir por aquí Entre medio porque está adentro, entonces al destensionarla la tenemos que sacar por este lado del abanico Lo espero y miren bien, si no prendemos nuestro flash, a ver si nos ayuda un poco Pero la vamos a sacar por ahí Ok muchachos, así que a destensionarla, le presionas hacia allá, mira Ahí se destensiona y lo haremos con las dos manos Una vez estando ahí, mira, ahorita la estoy empujando fuertemente hacia allá Ahí es la opción de sacarla de la polea del tensor Porque si no, no nos va a dar chance, mira el tensor donde está muy pegado El tensor, mira No sé si ese tensor tenga un problema, pero yo lo veo Lo veo muy pegado aquí muchachos, muy pegadito Muy pegado, demasiado A la base esta Miren, son milésimas lo que está ahí, nada más No sé si esa polea tenga O te voy a quitar la banda y vamos a ver las poleas del juego que tiene Bueno, esta ya la puedo ver Miren, ahí gira Pero está al revés la banda Digo la banda La polea está al revés Y allá abajo tiene una polea chica, mira Ahí tiene una polea chica Debería de ser otra polea Idénticamente a esta de grande Y podría ser que por eso ande rechinando también Las poleas no deben de ser chicas Aquí ya estoy mirando otro error Entonces muchachos Que las dos poleas tienen que ser Bien anchas Mira, esta está delgadita Y esta está ancha Ahí está un error también ahí Entonces tendrían que cambiar las dos poleas locas Y la banda muchachos Así que la voy a sacar de ahí Si es posible también el tensor Porque pues la verdad no me cuadra A como está ahí pegando O como está muy pegadito Cuando empujamos esto hacia allá Ahí la destrabamos Miren, ahí está ya destrabada Ahora lo que voy a hacer Pues es destensionar muchachos Digo destensionar Digo sacar la banda Y esa ya me ganó para ahí abajo Ya se quedó atorada ahí Pero la tendremos que sacar Como les dije Hacia este lado Por fuera del abanico Pues bueno muchachos Para sacar la banda Hay que desconectar Este conector Hay que quitar esto Que tú ves aquí Con el dado 8 Porque también Tiene que pasar Por entremedio de este O sea Esto nos estorba Mira, ahí está la banda A ver si la miramos Entonces la banda Hay que pasarla Por encima de este Para que pueda salir Si no, no sale Aquí ya la jale hacia arriba Ya la desatoré Miren, ahí está Ya la banda ya puede salir Para meterla Recuerden Se va a meter de la misma manera Miren Ahí tuve que desconectar ese Ahora por aquí Por aquí le voy a meter la mano Para sacarla Aquí la agarro Ya de aquel lado Ya la saqué Para aquel lado Y aquí nada más Me falta de aquí Aquí Ya creo que ya ahí la traigo Ahí viene Hay que hacerlo Lentamente Y no, el abanico Es el que no nos No nos permite Sacarla Muy bien Y la tolva también Siempre se batalla En este tipo de camionetas La tolva está quebrada Yo ya ni le quiero Ni tocar Para no No regarla ahí Así que muchachos Voy a tener que Que sacar Por la parte de abajo Ya Quité mi matraca Porque no la podía quitar He decidido sacarla Por la parte de arriba Vamos a ver si la banda Trae una numeración Y si trae una numeración Aquí A veces empieza A rechinar Por el Por el Por el único motivo De que por la parte De atrás del lomo Se pela Pero en realidad Esta banda Todavía la veo bien Entonces Pero aquí el cliente No escatima en billetes Porque hay con queso Las tortillas Ahorita ya ordenó Los faros Eso Los va a cambiar Los dos focos Así que Dice que le tenga Que le meta Lo que le tenga que meter Él si es posible Quiere ver Todo nuevo Por eso es que voy a hacer Frenos Cambio de aceite Bujillas De todo le voy a hacer Así que muchachos Vamos a arrancar Estas dos poleas Porque estos son Nuestro problema Casi que Ya tengo el 80% Que aquí está el problema Esta es con un dado 10 Y aquella va a ser Como con el 12 O el 13 Miren esta Pero esa polea Está muy chica Y esta la veo Al revés Muchachos En realidad Listo muchachos Ya aflojé con el 10 Aquí estoy sacando Yo la A pura mano Y ahí está Miren Pongo otro poquito No quiere Y ahí está Ahí va metida Y esta polea Dice Ford Pero no sé Por qué la pusieron Hacia allá Al revés A quién se le ocurriría No sé verdad Pero esta debería de estar volteada A ver déjenme La presento de una vez A como supuestamente Debe de ir Miren esta debería de ir De aquí para allá Así miren Así debe de ir la polea Quien la enderezó Quien la volteó No lo sé verdad Pero de igual manera Vamos a quitar la otra Que ya aflojé Es una Con el dado 13 Aflojé la siguiente polea Que está muy chica Entonces la banda Ahí puede andar volando Aquí la vamos a sacar Una, dos y tres Una, dos y tres Ahí está Miren Listo Y no sé Yo pienso que esta Se la cambiaron Fueron a traer esta polea Pero está muy chica O sea Son las dos iguales La misma La misma Mismo diámetro Y nos veremos a la sombrita Porque ahí está Un infierno ya Aquí no crean Que está haciendo frío Nomás hace frío En las noches Miren La diferencia De una y otra Entonces esto puede ser Un gran problema Muchachos Miren La otra La banda Anda volando Una parte de la banda Y esta la pusieron al revés Para calar esta Si si sirven Simplemente le metes el dedo aquí Y deben de girar perfecto Así como Pues esta gira Muy bien No se siente que esté dura Ya cuando están demasiado blanditas Que giran Muy rápido Muy rápido Hasta escuchas Como un zumbidito Ya están por fallar Luego empiezan Como a zumbar Así que muchachos Me voy a ir a la tienda Yo de preferible Aquí me llevo esta Porque esta es la numeración Que ellos agarran Miren Aquí hay una numeración Y ellos tienen que cruzar Esta numeración Mira Aquí miren la numeración Chécate eso Esta numeración Yo necesito dos de estas Aquí hay otra A ver Déjame ver O que dice aquí Aquí veo otros números No, no son números Nomás dice Lins May en Canadá Fue hecha en Canadá Así como lo miran Entonces esta no Esta no cuadra Esta prácticamente Yo no la volvería A poner esta Porque no es esta El problema Mira Está bien diferente El detalle Voy a meter las dos Para seguridad Y si no tienen las dos Pues ya valió cacahuates Hay que ordenarla Listo muchachos Ya regresé con las poleas A ver si las miran claritas Hay muchas poleas ahora Porque fui al AutoZone Ellos me dieron estas dos Miren la altura de las dos Miren Hay unas milésimas De diferencia Esta es la original Y esta está más grande La de la AutoZone Traje la de los Rayle Y esta está más chica Unas milésimas Miren Ahora esta queda Completamente descontinuada Lo que yo voy a hacer Es que esta de los Rayle La voy a regresar Número de parte Ahí está Treinta y ocho Cero veintidós Y el número de parte De esta Pues es la misma Las dos son iguales Veintitrés Diez cuarenta y ocho Estas dos son las que vamos a meter Entonces miren En vez de ponerlas Como las habían puesto Al revés Te les voy a enseñar En vez de ponerla De esta manera Va puesta de aquí para allá Mira Para que veas Pero hay que poner primero Aquí te la voy a presentar Nomás tantito Pero hay que poner Primero la de allá abajo Mira Entonces aquí Nos damos cuenta De que no va a pegar Mira Está grande Pero hay bastante espacio Para la parte de atrás Y es la misma Para allá Aquí la vamos a meter Y ahí está muchachos Siren Ya entró Vamos a ponerle su tornillo Por ahí Y estaremos poniendo Pues esta también Entonces recuerden El tornillo más grueso Va allá abajo Este es el Con el dado trece Puede ser el doce Pero yo lo metí Con el trece A ver Tengo el trece Y vamos a ver Si si queda Bien apretadito Porque a veces Si el trece Puedes usar el media Pero con el trece Va a quedar al cien Así que le metemos Su tornillo Y apretaremos Por ahí muchachos Esto lo vamos a hacer A pura mano A pura mano Entra Y ahí se está metiendo Como si nada Así que Apretamos Y regresamos Para meter la banda Listo muchachos Ahí están las dos poleas Al millón Al cien Mira nomás Para ustedes Sufrir Miren Sobre la banda Yo la voy a meter nueva Para no andar con fallas Costo de veinticinco dólares Ellos me lo cruzaron A través de este número Que ustedes ven aquí Esto yo no sé Si sea la banda original Pero ahí ustedes Miren esta numeración Es para este Este tipo de motor Super cargado Super charger Que es De la edición Rush Rush Ahora vamos a poner La banda para atrás Hay que meterla Ya saben que Entre 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 medio Por aquí Vamos a pasarla Nos va a costar Pero hay que pasarla Por ahí Y después nos va a costar Meterla otra vez Pues en esta Que es de metal Y estaremos metiéndola A través del De la La conexión Del fein clutch O abanico Como lo conozcas Así que Vamos a poner la banda Esta banda Tiene una numeración Que ellos me dieron aquí Miren es esta Cruzaron esa Con esta Así que Esta toda esta Yo podría decir que Se mira dos tres En un buen estado Pero yo no me voy a arriesgar A dejar esa Por si Empieza a rechinar Y diga No pues es que Que es la banda Y eso Así que aquí Metemos todo nuevo Para que el cliente Pare de sufrir La vamos a ir metiendo Lentamente muchachos Y Ahorita les muestro Que onda Listo muchachos Espero y me estén Entendiendo Ya la pasé Le fui dando vuelta El abanico Y ya pasó Ahora la vamos a pasar Por debajo De este Miren Hay que pasarla Por debajo De este Para que me entiendan Y tiene que pasar Por ahí De ley Tiene que meterse Por debajo De este Y ahí está Pegando ahí Pegando ahí Ahí se mira Rosando Entonces hay que conseguir El tensor Eso ya será Otro video Otro día Así que muchachos Ahí la vamos a aprender Ahí está Hay dos bandas Miren Ahí está La otra banda Ya no hay Ningún rechinido Todo quedó Al cien Y miren Dónde pasa Dónde pasa La banda Pasa pegadito Como bien pegado Para allá Y aquí sobran Un pedazo De polea Para afuera Ahí está Al cien Espero que te haya servido El video Regresamos Otro día Para cambiar El tensor Muchachos Seguimos avanzando Échalo un poquito Para atrás Ahí está Al cien La trocona Muchachos Y aquí está